Ustedes saben que acabo de llegar a Calgary. Estoy conociendo la ciudad y he desarrollado una especie de técnica personal sobre las cosas que todo el mundo debería hacer apenas pone un pie en una nueva sitio. Hoy tú y yo vamos a conocer a Calgary, porque yo apenas llevo seis semanas y sinceramente no me ha quedado mucho tiempo a recorrerla. Pero ya verán cómo todos la llegamos a conocer, nos llegamos a enamorar y finalmente si un día tenemos la posibilidad al menos de visitarla podremos decir, quiero ir allá por esto o por esto. Así que por favor acompáñame en este video y seguro que nos divertiremos y aprenderemos muchas cosas nuevas sobre Canadá. Centro de la ciudad. Es muy importante que esto lo hagamos con la ayuda de Google y no con la ayuda de una recomendación que alguien nos haga, porque así no se vale. Simplemente escribes Downtown y ahí la aplicación te debe llevar al centro geográfico e histórico de la ciudad. Creo que en estos lugares encontramos como lo mejor y lo peor de esa sociedad además que nos habla mucho como de su vibra, ese estilo hippie, ese estilo elegante que consume la gente, más hamburguesa que pizza o más pasta que comida china por ejemplo. Eso nos va dando ideas de más o menos cómo es la cosa en cada sitio. Aquí en Calgary está esta calle que es famosa porque en el verano todo el mundo saca sus terrazas y bueno, ahí sirven alcohol, comen y los amigos se encuentran a hablar. También vamos a ver cómo funciona en esta ciudad el asunto de las propinas porque en Montreal es opcional raya obligatoria. O sea, te lo ponen como opcional pero te obligan a pagarla porque en teoría es opcional pero en realidad te la cobran. Básicamente uno lo que puede elegir es el porcentaje, que puede ser el 15, el 18 o el 25%. Vamos a ver aquí cómo es el asunto, pero considerando que estamos en Norteamérica creo que la propina es más o menos del 20%. A mucha gente no le gusta eso, pero pues por lo menos yo la doy con gusto porque entiendo que es el trabajo de ellos. Aunque considero que los dueños de los restaurantes deberían ellos meter el precio de la propina dentro de la factura global y de ahí pagarla a cada uno de sus empleados. Pero bueno, cada país es distinto. Vamos a ver cómo es acá. Aquí muy cerca está la famosa Torre de Calgary. Aunque Calgary es la cuarta ciudad más grande de Canadá, es en la segunda ciudad en donde hay más oficinas gerenciales en todo el país. Obviamente la primera es Toronto, Toronto es algo inmenso, pero en Calgary se mueve tanto billete que a cualquier parte donde tú mires vas a ver edificios de corporaciones en donde están los grandes jefes tomando decisiones diarias que valen millones y millones de dólares y que tienen impacto en muchos rincones del planeta. El mes de julio es la más importante para esta ciudad a nivel turístico. Primero porque es pleno verano y esto se llena de turistas de todas partes del mundo. Hay tantos turistas que tú vienes acá, o sea, esto es alleno de terrazas. Aquí fácilmente estas terrazas pueden almacenar a dos mil personas al mismo tiempo o más. Pero tú vienes y es difícil encontrar una silla, o sea, es realmente duro. Y se dice que es durante ese mes en donde los dueños y los empleados de todos esos restaurantes hacen la platica para nivelar los tiempos malos. Si un día vienes a turistear a este país, que sea en el mes de julio, Por favor, tírese ese cabezazo y verás cómo resulta de divertido, entretenido e impresionante. Ve a un lugar en donde suelan reunirse las familias. También es un buen sitio para ver cómo ves la gente de ahí, qué cara te hacen. ¿Son racistas? ¿Te sonríen? ¿Hay música? ¿Bailan? ¿Cómo juegan con los niños? ¿Cuántos niños tiene cada familia? O en vez de niños tienen perritos. Por eso hemos venido acá a este parque infantil. Y... No hay nadie. O sea, literal, no hay nadie. El día es perfecto. No hay nadie. El parque está impecable. Pero es un parque infantil, sin infantes. El parque infantil, sin infantes, 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 sin infantes muy raro pero eso también es conocer la ciudad más o menos miren lo que sucede con esta ciudad es que es como muy hacia adentro entonces para muchas personas esta ciudad es un poco árida y de hecho los parques así lo demuestran es que se me hace raro esto es un poco bonito también de ver porque el parque es sólo para ti pero por cierto antes que se me olvide quería contarles que en el restaurante por esa pizza pagamos 19 dólares más la propina que si es obligatoria pero el porcentaje es opcional así que en total esa deliciosa pizza nos costó 23 dólares como no tomamos nada puesto que era cerveza y estoy conduciendo y pues mi hijo es menor de edad entonces nos la dieron con agua y el agua es gratis aquí llegamos a otra sección del parque mucho más grande bonita súper bien cuidada miren este piso en el que estoy es semi blando o sea esto es una inversión millonaria y no hay niños hasta vista es tan bonita acabo de ver que allí hay una casita supongo que en invierno la nieve se acumula y ahí queda un tobogán que el dueño llegue y se tira desde allá al puente o sea literal no creo que lo haga porque sería muy peligroso pero créanme que yo creo que ganas no le faltan tú estás acá en la ciudad y es como estar en una finca Calgary me da tantas sensaciones y emociones que no sé si me gustan a veces como que no pero a veces como que sí y al final creo que más o menos tendremos como un manojo completo de la personalidad de este sitio por ahora te digo supongo que el gobierno pronto lanzará un programa para importar niños hoy ya es al otro día porque ustedes no se dieron cuenta pero cuando grabamos en el parque en realidad eran las 9 y media de la noche así es aquí por estos meses las 9 de la noche todavía está clarito vamos a hacer algo muy muy especial que sí o sí hay que hacer y eso se llama café a todo el mundo le gusta el café y si viene alguien a quien no le gusta el café es cuestión de tiempo antes de que empiece a gustarle porque Canadá es el tercer país del mundo en donde más café se toma primero está Finlandia luego Países Bajos y luego Canadá por esa razón me gusta visitar como primera medida un café un sitio donde te puedas comer algo pasar un rato con los amigos buscar mesitas es fundamental porque básicamente estos son los pocos lugares en las ciudades canadienses en donde vas a encontrar como distensionamiento o es esto o es el centro comercial pero en el centro comercial no es pasar el rato a solas o con un amigo es más bien caminar, comprar, caminar, comprar aquí hay una especie de paz y de armonía que sea que estés solo o que vengas con alguien siempre vas a poder disfrutarlo en Europa se hizo muy popular a partir del año 1600 porque empezaron a llevarlo desde Vietnam cuando los europeos llegaron a América ya traían la costumbre del café por eso acá se instaló tan rápidamente y a pesar de que estos territorios fueron conquistados por ingleses el café terminó siendo la bebida nacional de Canadá y yo sé que todo el mundo conoce el Tim Horton porque es la tienda de café más popular pero las ciudades están llenas de cafés familiares o únicos con sus sabores exquisitos a veces ellos mismos hacen unas combinaciones donde solo sirven eso y ese sabor no lo vas a encontrar en ningún otro lado así que está bien ir al Tim Horton ese es como el café rápido y garantizado pero para cuando realmente quieras pasar un buen rato en Canadá tienes que buscar tu cafetería favorita hacen una cosa que es café con hielo y el café está caliente cuando yo era un estudiante universitario y no tenía dinero nuestros amigos y yo nos íbamos a tomar café y ahí podíamos pasar toda la tarde salía muy barato y hoy en día que digamos que tengo un poco más de dinero podría ir y pedir cualquier otra cosa pero aún así sigo prefiriendo el café en realidad todo el mundo toma el café porque quiere conectar y porque nos gusta el café hay algo que hace el café en nuestra cabeza pero también en nuestra garganta, en nuestro gusto y creo que todo el mundo tiene su favorito hay algo ¿eh? algo ahí mágico por eso estos lugares siempre siempre deben estar en tu lista de prioridades para conocer hace 150 años aquí no había ningún árbol solo grama pero a medida que la ciudad ha ido creciendo también han nacido este es uno de los pocos lugares del mundo en donde la presencia del hombre ha ayudado a combatir las tierras semiáridas para convertirlas más o menos en tierras más fértiles siempre vienen porque te desconectas de la ciudad este parque en particular queda en todo el corazón de la city te preguntas ¿quién hizo eso? lo único que importa es que definitivamente al ver esto te sales como de la rutina te sales como de la rutina y creo que despierta algo tu sensibilidad pajarito y así va la vida por acá aquí hay muchas ardillas y puercoespín pero también hay venados y hay coyotes de hecho hay varios letreros que dicen que si ves un coyote no te asustes no pasa nada que usualmente ellos no te van a atacar entonces simplemente ten cuidado mantenga la distancia y ya yo no estoy seguro si uno al ver un coyote tiene el pulso frío para tener cuidado mantener la distancia y ya cuando yo era pequeño tenía como unos 12 años me fui con mi papá hacia el campo y me perdí duré como dos horas perdidas estaba muy asustado pero muy asustado ahora me río pero en la época por adentro del monte lloraba solo caminé y caminé hasta que llegué a una pequeña corriente de agua y me fui agua abajo tan 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 y al final salí por allá a un lugar que conocía aprendí que si un día te pierdes simplemente te calmas buscas una corriente de agua y caminas porque al final de las corrientes de agua siempre siempre va a haber gente ahora vamos a ver lo más bonito de esta ciudad y quizás lo más importante muchas ciudades del mundo son atravesadas por un río y podemos saber mucho sobre la calidad de vida de una ciudad conociendo cómo ellos tratan a sus ríos este río se llama Bow y se llama así porque los indígenas que habitaban esta tierra sacaban de las islas y de las playas de este río una especie de caña con la que hacían sus arcos por eso los europeos cuando vieron eso les preguntaron qué pasa con ese río y ellos les dijeron arcos ah bueno este río es muy importante porque nace en un glacial que se llama también Bow y luego se va se va por 578 kilómetros hasta llegar en otro río muy importante que se llama Saskatchewan Sur y luego va y va y se conecta por allá más adelante con un río que se llama Nelson y luego ese río se conecta con otros y otros hasta llegar a la bahía Hudson o sea que estas aguas que están acá van a recorrer algunos cuatro mil kilómetros para llegar al Atlántico de alguna manera cuando tú estés tomando tus vacaciones en el mar Caribe probablemente estés metiendo tus pies en las aguas que están recorriendo este momento por acá estamos conectados amigos en realidad a nadie debería sorprenderme el cuidado y el mimo que le pone esta sociedad a la limpieza y a la protección del medio ambiente ay acá hay uno renquito creo que no debemos preocuparnos por él los animales no se tienen lástima a sí mismos la vida de un pato en la tierra es como del 20% el resto está en el agua y el resto volando en Canadá casi todas las ciudades tienen un río como ésta pero lo que no saben es que pocas ciudades han logrado integrar el río con la ciudad en la mayor parte de las ciudades que conozco sí hay un río y sí es muy limpio pero la mayoría de los ingres son privados porque gente muy rica ha comprado esas tierras y ha construido aquí también hay muchas casas que están frente al río pero la mayor parte del territorio que tú ves suelen ser parques públicos aquí en Calgary el río es para la gente ahora vamos a leer los comentarios más destacados y las preguntas más importantes que han dejado ustedes en el vídeo anterior pero antes quiero contarles que lo que les acabo de mostrar no es precisamente un review sobre la ciudad de Calgary es más bien sobre lo que yo suelo hacer cuando llegue a una ciudad nueva para mí es como la forma más fácil y económica de conocerlo después de haber visitado todos esos puntos tengo la sensación de que ya conozco un poco más por lo menos el aspecto físico de ese lugar ahora vamos a leer los comentarios y a responder algunas preguntas que quizás ustedes hayan dejado definitivamente yo soy una persona con mucha suerte me metí a estudiar francés hace un año voy en B1 y justo sale esta noticia espero irme en septiembre del próximo año a Quebec a hacer el máster te felicito si vas a hacer el máster quieres decir que vienes a una universidad sé que las universidades están dentro de ese programa pero no sé si para pregrado o posgrados porque las condiciones todavía no las ha sacado el gobierno del Quebec y pues hay que estar pendientes pero por ahora pues nadie tiene esa información mi sueño es llegar a Canadá lloro cada día por cumplir ese sueño tan anhelado y no pierdo las esperanzas gracias bueno sigamos soñando y verás que pronto será así te lo garantizo es absoluto Nelson Sherbrooke tiene dos universidades una es la universidad francófona que se llama la universidad de Sherbrooke y la otra es anglófona que se llama Bishop University está el Seyep que es el Seyep de Sherbrooke y lo hacen en francés dicen que lo que más se parece a un Seyep es lo que podría ser el SENA en Colombia básicamente todos los comentarios están por ese lado puesto que el vídeo era sobre este proyecto que tiene en Quebec de todas maneras si si se puede hay que estar listos preparados dale duro con el francés porque si o si tendrán que hablar francés las personas que vengan en ese programa y por ahora me despido un gran abrazo nos veremos muy pronto con el house tour con este y con la casa nueva porque esta casa es temporal pronto tendremos una casa nueva les contaré todo todo sobre esa casa precios acomodación etcétera chao chao